El pasado 29 de octubre falleció el actor tabasqueño Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito por su actuación en la serie de televisión Vecinos. Fue asesinado durante una persecución en el municipio de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Esta terrible tragedia conmovió al territorio mexicano, incluso trascendió fronteras. Mi nombre es Carlos Arcia Olivares de Aquí, la revista del sureste y hoy les traigo una entrevista exclusiva con la señora Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio y quien junto a su esposo nos abrieron las puertas de su corazón para compartir un poco más sobre Octavio, el hijo, el padre, el actor. ¡Comenzamos! Un excelente hijo, para qué más que la verdad, cariñosísimo. Híjole, esto sí me pega fuerte de que me dejaba mensajes, mamita, te amo, Dios te bendiga, que tengas un excelente día, te extraño. Y yo, hijito, Dios te bendiga, cuídate, porque yo diario viendo noticias de que mataron esto, de que ya robaron una combi, de que ya. Yo decía, Señor, protégeme a mis dos hijos en esa ciudad. Con su papá diario le marcaba, lo oía yo y le gritaba, te amo, yo también, jefa, te amo. Todo lo que le proponíamos, hijo, sí, va, hazlo con ustedes, les amo. Él, todas mis fechas de cumpleaños, siempre estuvo conmigo, siempre. A lo mejor sus hermanos no, pero él siempre. Yo cumplo el 13 de diciembre, a partir de este será el primero de toda mi vida que voy a estar sin él. Él trataba de, si estaba en Cuernavaca, se venía rapidísimo para estar en mi cumpleaños. Se trasladaba, le reclamaba a las hermanas, tú, ¿por qué no vienes? Es que no estoy allá. No, pues por mi mamá, vente. O sea, mi mamá es su cumpleaños, tienes que estar aquí. El día de las madres, nunca. El año pasado festejé mi cumpleaños con él, me cantó, cantaron banda. Siempre él hacía hasta lo imposible por estar esas fechas con nosotros. Cumpleaños, día del padre y día de la madre. Para él era importante. Ahora me había dicho, mami, a lo mejor no estoy contigo, te voy a hablar nada más porque, como ya te fuiste a Tabasco, pero voy para, no sé si Navidad la pasemos con mi suegra o Año Nuevo. Tenía pensado, le voy a decir a mis jefes, ya tenían planes, voy a decir a mis jefes que al día primero nos vayamos a bacalar y acabemos de festejar allá para recibir el año. Cenamos con ellos ahí en su casa y nos vamos a bacalar. Ya no, se dio esa oportunidad. Tenemos un objeto que nos quiere mostrar. Ay, sí, mira, este objeto, penosamente, porque ya está todo, pero para él valía el oro del mundo, una almohadita de él, que es como un trapito, si lo puedes ver. No le gustaba que se lo lavaran. Yo le decía, hijo, eso ya está más mugroso, te vas a enfermar, ya tiene COVID, ya tiene todo. Y me decía, no, ma, así déjamelo, no me importa, yo amo esto. Él hacía esto, me dice a mi nuera, que le doblaba todo esto, así, así. Y a la hora que estaba viendo la película, la serie, se la ponía así en la boca y en la nariz. ¿Huele? Huele, ¿a qué huele? A mugre, a mugre. Y él le fascinaba. Hijo, pero cómo puede estar, me gusta, es algo que me gusta que yo. Entonces le dije a mi nuera, hija, ¿y la almohadita dónde quedó? Ahí está suegra, ¿la quiere? Sí, la quiero. La quiero, se la puse en su altar, le dije aquí está lo que más quería. Era algo muy valioso para él. Él lo amaba infinitamente. A Televisa la llevaba en la maleta y en sus ratos en el camerino se acostaba y ahí se la ponía. Y yo, ay, no inventes. Entonces ya lo llegaban a llamar y ya agarraba y la aventaba y ya se paraba y se iba. La dejaba en hoteles y a medio camino se acordaba y la almohadita. No, volvía a agarrar carretera y se regresaba. Pero él, su almohadita, no la podía dejar en ningún lado. Aunque era una cosa que para tirarla a la basura, pero él la amaba. En sus cortos 22 años, Octavio también tuvo la dicha de formar una familia junto a Nerea Godínez. Pero ¿cómo fue esta relación? ¿Fue feliz? La señora Ana Lucía también nos compartió sobre el desarrollo de esta, aunque muy breve, pero una hermosa etapa en su vida. El niño al principio era un celo terrible porque vivía con su mamá solo. Gustavo lo quería regañar y el niño le hacía berrinche, le pateaba el piso. Entonces ella le decía no, obedece y decía que él no lo iba a obedecer a él. Hasta que se lo fue ganando, se lo fue ganando. Mi hijo era tan noble que el niño se fue encariñando con él. Entonces ella le decía mira papi, así, vamos a boxear y vamos a esto. O sea, el papá llegó a decir que ahora que estuvieran haciendo comentarios le habló a ella y le dijo, oye, es que es mi hijo, no tiene que andar en boca de él. Le dijo, mira, mejor tú cállate porque nunca has estado presente para él. O sea, los momentos los pasó más con él que contigo. El niño era maravilloso con él. El niño, o sea, el niño le decía papá Tavo, le empezó a decir papá Tavo, le decía este, Tavo, vamos a ver una película, Tavo, vamos a jugar, saco todos mis juguetes. En lo que mi mamá lava ropa o algo, en lo que Nerea estaba haciendo quehaceres de la casa, le decía vamos papi. Ya se ponían que armar cositas, que carritos. Mi hijo le llegó a regalar el día de su cumpleaños al niño un carro de esos que andan, que se cargan de batería, los sacaba a montarlo ahí en la privadita. El niño dormía con ellos hasta que un día le dijo él a Nery, Nery le decimos a Nerea, este le dijo, ay mi amor, pues hay que enseñarlo a dormir en su cuarto. Y empezó a llorar y a llorar, pero él lo empezó a convencer. Le dijo, mira, te voy a poner tu tele en tu cuarto, tus juegos y vas a ver todas las caricaturas y te vas a quedar dormido viendo caricatos. Lo convenció. Ya el niño ya dormía en su cuarto. Nerea es más grande dos años que él y pues se llevaba muy bien, entendía muy bien. Les gustaba ir a fiestas, su familia de ella lo jalaba mucho a la señora, muy nostálgicamente le ha pegado muy fuerte porque suegrita, suegrita, era muy cariñoso, él era muy cariñoso. Su familia de ella hace muchas fiestas de disfraces. La última vez que fuimos, iban a una fiesta de disfraces de un sobrinito de ella y él iba del Chapulín Colorado. Me lo estaba ubicando mucho porque como todo muchacho, él le encantaba la fiesta, estaba chavo, o sea, su vida iba por delante todavía. Por ejemplo, él me mandó, mi no era una cartita que él le dejó ayer, me le mandó, donde le ponía a él, mi amor, espero te guste como dejé la casa, discúlpame si no soy la persona que tú quieres que yo sea, pero gracias por hacerme entender lo que es un hogar y tratar de vivir en un hogar. Yo Nerea la quise desde el primer momento porque, aparte que me gustó que era una chica muy bonita físicamente, muy inteligente, muy preparada, muy trabajadora por sacar a su hijo adelante. Como mamá era yo celosa, uno siempre quiere lo mejor para su hijo, entonces siempre le ponía yo pretextos, entonces él siempre tenía miedo a eso, ¿no? De que mi mamá nunca le gusta ninguna, no le parece ninguna. Entonces le comenta Nerea, vamos a ver mi mamá cómo reacciona porque ninguna le gusta. Entonces cuando me la presentan le digo, no, esta sí me gusta, pero tiene un hijo, no importa, me gusta, me gusta, o sea, es una, te suma en todo y te va a ayudar en todo. Ya casi cumplían el año, ¿no? Ya llegaron al año y yo les ponía bravo, parejita, y en eso él nos avisa que le iba a dar anillo de compromiso, porque se pensaba casar el año que viene en diciembre. Y entonces, pues ya le da el anillo, ella lo sube, y yo felicidades, mi vida, guau, qué gusto, ya vas a ser más de la familia, ya lo eres. Verlo enamorado y centrado, uy, a mí eso me puso, yo dije, gracias Dios que mi hijo encontró la mejor persona, siempre se lo pedí que le pusiera la persona correcta, que de veras lo quisiera, no porque él fuera actor o por eso que lo quisiera, porque era Octavio. Nos tocó verlos armar rompecabezas, yo estaba emocionada, no, yo a ella la adoro porque ella me lo tenía, me dice, discúlpeme, le fallé, no hice todo lo que tenía que hacer, le dije, no, hija, tú no fallaste en nada, o sea, esto es destino de la vida y nos los arrebató la vida y nos los quitó la vida, pero en realidad, tú no fallaste en nada, tú hiciste lo mejor y él trató de entender de ser mejor persona. Como podemos ver, algo que siempre caracterizó a Octavio fue esa luz que desde muy pequeño irradiaba, la misma con la que lo llevaría a ser descubierto por Eugenio Derbez, quien al ver su chispa y potencial, no dudó en incluirlo en la serie, esta serie que lo catapultó como una de las personas más queridas de México. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Su madre nos compartió esos primeros pasos de Octavio en la industria artística. Entonces él iba, ahora sí que pinguito, chiquitito, de mi mano a Televisa y lo metían en familia con Chabelo, que era el programa donde estaban sus hermanas. Lo veían que era tan chispa el niño, que decían, es que vamos a meter a Tabito, porque él siempre fue Tabito, como su papá era Tavo, él era Tabito. Entonces vamos a meter a Tabito a este sketch, que él va a aparecer ahí como tal niño que llega y así lo metían, o sea, se les ocurría a los escritores. Entonces ya el siguiente capítulo me decían los escritores, señora, ¿no está a Tabito el próximo capítulo? Entonces así lo iban metiendo y él le encantaba. Sus hermanas se ponían a estudiar libreto con él y él decía, yo soy fulanito, yo soy fulanito, a ver. Y él se aprendía, siempre fue muy chispa y muy inteligente para aprender los diálogos. Y sin que los tuve, o sea, le decían, es que vas a decir esto y esto, y sí, decía sí, y ya, lo decía, sin tener, no se lo olvidaba. Era muy abusado para los diálogos. Y él llamaba mucho la atención, era un niño así como que, como dijo Eugenio Derbez, no era común su hijo, señora, era un niño que te daban ganas de, ay, de agarrar y abrazarlo y comértelo, de que estaba chistosito, curioso el niño. Con esa chispa que él traía, pues, uy, encantaba. Y así fue como le encantó a Eugenio Derbez. Íbamos caminando por los vacíos de Televisa y el señor iba hablando y lo vio y volteaba a verlo y entonces dice, ay, permíteme tantito, voy a cortar la llamada. Este, dice, señora, señora. Le digo, sí, señor, dígame, qué gusto poderlo conocer. Ay, no, el gusto es mío. Fíjese que su hijo me encanta, tengo un proyecto. Y le digo, ajá, poco. Y entonces lo queda él viendo y le dice, yo no quiero ser actor. Y él se bota de la risa y le dice, eso quiero. No, 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 él está. El personaje, no, su hijo va a ser el niño más famoso. No se imagina la famosa, no es un niño común. Pues yo, sí, señor, me dice, ¿me puede dar su teléfono? Le va a dar mi secretaria. Y tal cual. Le di mi teléfono y, sí, salgo y le digo a mi esposo, oye, ¿qué crees? El señor, de vez, me paró, sí, papi, pero yo no quiero ser actor. Y su papá se empezó a reír. Dice, ay, hijo, ¿pero no te gustaría estar en la televisión? ¿Y qué va a pasar si yo estoy ahí? No, pues mira, te vas a, como a él le gustaba todo, comprarse juegos para jugar. Le decía el papá, vas a ganar dinero, te vas a comprar tus juegos para jugar en la televisión, para tus teléfonos, tus balones. ¿A poco, papi? Sí. Diciendo, ¿quieres que vayamos? Dice, bueno, pues llévame. Y así fue como destacó, compitió con dos niños más. Y, pero Eugenio siempre dijo, no, él va a ser Benito, él va a ser Benito y él va a ser Benito. Él empezó como cinco para seis años. Su mayor ilusión era llegar a Telemundo. Una vez fue a tocar puerta allá para Telemundo y le dijeron que lo hablaba. Pero, pues, es que también su productor de vecinos era así como muy celoso. Él quería que Tavo nada más fuera de vecinos y de vecinos. Y no tanto molestarse, sino como que nada más quería que el personaje fuera para el vecino. Mi hijo se fue creciendo con actores grandes. Y ya con grandes, ¿no? Como César Bono, Ana Berta Espín, Macaria, Don Polito. Señores ya grandes. Entonces, pues, él desempeñó un medio de gente adulta todo el tiempo. Llega el momento en que ya va creciendo y le dice al papá, no, pues, ¿qué crees yo ya? ¿Estoy saturado? O sea, ya no puedo, quiero respirar un ratito, quiero dedicarme al fútbol y voy a hablar con el productor. Entonces, pues, le dice y el productor obviamente se pone triste. Bueno, respeto tu eso, tu decisión cuando quieras revedezar por la puerta grande. Entras otra vez. Pues, esa parte, pues, la combinó bien. Yendo a estudiar y yendo a su fútbol, a su hora que le tocaba el estudio y a su hora que era el fútbol. ¿Aficionado a quién era? ¿A qué club? El Cruz Azul, de corazón. ¿Desde pequeñito? Desde pequeñito. ¿De dónde nace esa...? ¿De su papá? Ese gusto. Su papá también es fútbolista. Él era mucho a la imagen de su papá, ser como su papá. Entonces, obviamente su papá, yo y él, íbamos al Cruz Azul. Amó el fútbol. Él era de que, gracias a Dios, está descansando, pudiendo, llegó a ver al Cruz Azul campeón. Para él fue muy emocionante esa vez, verlo campeón. Termina la parte en la que, obviamente, el fútbol, sus estudios, regresan nuevamente a la actuación en el 2017, con la cuarta temporada. ¿Cómo fue esa parte para él? Pues él le habla a Elías Solorio. Ah, le comenta a su papá, ¿qué crees? Quiero otra vez regresar. Y le dice, pues, busca a Elías. Elías se mantenía en contacto con él por las redes. Y le mandó un mensaje. Elías, este, pues, quiero regresar. ¿Se podrá? Porque, pues, Benito estuvo ausente, se fue de viajes. Y nada más los papás solos en la familia Rivers, ¿no? Le dice, Elías, ¿te has decidido? Perfecto. Por la puerta grande, no hay ningún problema. Entonces, regresa él. La mamá le dice, Benito, regresaste, ¿no? Y ese regreso de la cuarta temporada, ¿no? Es un boom de millones de audiencias. Porque lo habían anunciado, regresa Benito, regresa Benito. Y todo el mundo quería ver a Benito, que ya no era ese niñito, que ya era Benito adolescente. Ay, Octavio, regresaste. Y mi niño hermoso se te extrañó. ¿Cómo creciste? Guau, qué impresión. Ese Benito que cargábamos, con el que hacíamos travesuras, que era nuestro bebé del set y del foro y de grabación, ya es un hombre, qué bárbaro. Entonces, para ellos es una súper emoción. Entonces, César Bono le decía, mi chamaco. Y cuando lo vio, dijo, el chamaco. Qué bárbaro, cómo creció el chamaco. O sea, para ellos fue muy motivador que regresara el hijo. Llegamos a ese momento triste que no quisiéramos tocar. Aquella tragedia dolorosa que tocó las puertas de la familia Ocaña. El asesinato de Octavio. Pareciera que este terrible acto no fue más que un intento fallido de apagar su luz. Su madre nos narró aquel desarrollo de esas primeras horas llenas de incertidumbre y dolor. Todavía cuando pasó su tragedia ese día, nosotros nos fuimos a Campeche. Ya le habíamos dicho que íbamos a salir. Dijo, ay, qué envidia, dichosos, pásensela bien, pero se vienen a mi cumpleaños. Le dijimos, hijo, regresando dos días antes nos vamos para allá. O sea, entonces íbamos a un recorrido, Mérida, Chetumal, íbamos a andar en varias partes con mis suegros. Y ese día le marcó a su papá. Le dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, ya estamos aquí en Campeche. Hoy nos quedamos aquí, mañana salimos para Mérida. Ah, ok, dice, yo ando aquí con fulano y sultano que era con las personas que lo mataron. Le dijo el papá, cuidado. Le dijo, ¿a dónde vas? No, pues vamos a Cuauhtitlán que vamos a ir a echar unos pulques. Entonces, con las dos personas que él iba, que fue con las que lo mataron, era un amigo mecánico y un sastre. Entonces, le dijo, pero de todas maneras entre 4 y 5 de la tarde yo ya regreso porque voy con Erie en la tarde a una fiesta de disfraces. Le dijo a mi esposa, ok, hijo, perfecto. Y pues mira, sorpresa, mi hijo, nosotros estábamos allá en Campeche, íbamos para Mérida. Mi hijo lo mataron entre 4 y 5 de la tarde y nos avisan hasta las 11 de la noche. Nos avisa mi hija, le hablan a mi yerno, él quería mucho al esposo de mi hija que vive en México, lo quería muchísimo. Era su hermanazo, se decían brothers y le hablan a él. Él no quiso ese día que fueran, él tenía guardaespaldas, no quiso que los guardaespaldas fueran con él. Le dijeron los guardaespaldas, aunque sea uno. Le dijo, no, quédense los dos con la señora. Este, o sea, con Erie, ¿ah? Y yo me voy solo, pero porque iba por sus cuates. Iban a echar los pulques que le habían invitado. Y su papá le dijo, ten cuidado porque ese lugar es muy feo. Ay, Cuauhtitlán tiene mala fama. Entonces, pues él agarró y ya le dijo a su papá, sí, no te preocupes, yo ya te aviso. Pero pues nosotros ya, se desconectó, ya mi esposo no le quiso marcar. Y ya en la noche estábamos cansados, íbamos a ver unas familias de mi esposo que viven ahí en Campeche. Y ella me dijo, ay, ya me quiero ir al hotel a dormir. Ya nos acostamos, pero yo no me dormía. Estaba viendo la tele y él me dijo, ya apaga la tele para dormirnos bien. Cuando en eso, como a las 11, suena el teléfono, mi hija le dice. Porque le hablan a Roberto, Roberto es mi yerno, y le dicen los guardaespaldas, Robert, es que necesitamos que vengas. Y le dice, pero como para qué, y tenía a mi hijo al lado, y le dice, ¿qué quieren los guardaespaldas? No, pues es que necesitamos que vengas, es un problema contabo. Le dijo, pero ¿qué problema? No, pues que está en el hospital, cosa que mi hijo nunca llegó al hospital. Jamás lo llevaron al hospital. Jamás le dieron ayuda de hospitalaria, lo dejaron morir ahí. Mi hijo murió ahí, lo dejaron morir, porque como lo habían matado, a ellos no les convenía llamar a ambulancias ni nada. Se lo llevan y le avisan que está en Barrientos. Y pues mi yerno dijo, pues está en Barrientos, pues está detenido. Entonces ya agarró a mi hija y le dijo, ¿qué vas a hacer? No, se la lleva mi yerno a mi hija. Le dice, espérate, porque le dijeron, es que es muy fuerte, ven. Entonces llega mi yerno allá y le dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está Tavo? Entonces ya le dicen a mi yerno, no, pues qué, Tavo está muerto. Entonces mi yerno, ¿cómo que está muerto? Entonces, obviamente mi hija se inquieta. De once y media, doce, los perros de su casa empiezan a aullar, le da mala espina. Dios mío, ¿qué está pasando? Los perros están aullando, eso no me da buena espina. Entonces se baja, se baja mi hija a agarrar un taxi a las once y cacho exponiéndose a la comercial. Llega a Barrientos y entonces pide, oye, por favor, dime qué pasó con mi hermano. Entonces ya le dice a Roberto, que tu hermano está muerto. Y empieza a darle gritos. Y quiero ver el cuerpo y quiero ver a mi hermano. Entonces ya le habla a mi hija, a mi hija, a su papá. Pero mi hija le habla cuando se transporta para allá a su papá y le dice, es que Tavo, yo creo que está en el hospital, papá. ¿Cómo que en el hospital? Yo me paro y le digo, ¿cómo que en el hospital? ¿Sí? ¿Fue muy duro el accidente o qué? Sí, al parecer se chocó. Y yo dije, no, Dios mío, ¿quién sabe qué habrá pasado? Y sí, fue una cosa, una angustia. Entonces al poco rato le habla otro amigo a mi esposo. Le dice, oye, es que te tengo que decir algo, es que tienes que venirte ya. Dice mi esposo, ¿pero por qué ya? ¿Cuál es la urgencia? Le dice, no, pues que tienes que venirte porque tu hijo está grave. Pero mi esposo presentía. Le dice, grave, ¿pero qué tan grave? Dime la verdad. Dime la verdad, le dijo, así con toda la fuerza. ¿Cómo él no? Ajá, dime la verdad, ¿grave o muerto? Le dijo, híjole, pues sí, es que sí, tu hijo está muerto. Entonces ya cuando le dijo eso, el esposo dice que sintió que le cayó un balde de agua fría en el cuerpo y se agarró para entrármelo a decir a mí, porque yo ya estaba con la angustia de un hospital, ¿no? Yo dije, no, hospital, entonces ya entró y me dijo, no, pues que te tengo que decir algo, sé fuerte, tu hijo está muerto. No, pues ya sabe, en ese momento me enloquecí. No, mi hijo no puede estar muerto, mi hijo no puede estar muerto y mi hijo no, y sí, tu hijo está muerto, entiéndelo. Entonces, pues es algo que costó mucho y cuesta. Los días han sido, entre más pasan los días, más nos pega ir asimilando su partida. Porque era el más chiquito, el que más necesitaba de nosotros, ¿qué le puedo decir? Nuestro bebé, nuestro bebé y nuestro campeón. Yo soy un sueño del que quisiera despertar y decir, estoy soñando todo esto, mi hijo va a estar aquí. Y quisiera que volviera a nacer y quisiera volverlo a criar y que llegara a sus 22 años. Pero sé que eso ya no va a ser hasta que yo lo alcance en la vida eterna. Y como se lo digo, si me necesitas, ven por mi hijito, llévame contigo. A lo mejor suena egoísta que tengo otras dos hijas, pero... Y que me pueden necesitar, ¿no? Pero ellas ya tienen su vida hecha. Él era mi niño, el más chiquito. Y siento que... Nos necesita. No sé cuál haya sido su reacción a la hora de morir, su alma. ¿A dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Nerea? Me lo imagino. Me dicen, no, Dios lo agarró rápido y se lo llevó con él. Eso espero que el Señor me lo tenga con él. Descansando porque... El único que deseo que él esté descansando, que me lo dejen descansar. Que Dios los perdone porque... A mí me dejaron muerta en vida y a su papá igual. Nos dejaron muertos en vida. Le decía yo a mi Sagrada, ayer le comentaba que... Quisiera irme les a parar enfrente y decirle... Así como mataron a mi hijo, acaben de rematarme a mí porque... Me dejaron muerta, muerta, muerta. Nunca lo voy a superar este dolor. Como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que los hijos no se entierren. No nosotros ahí. Durante la grabación de la entrevista, una de nuestras lámparas sin motivo de falla técnica se apagó. En un principio no le dimos mayor importancia. Sin embargo, conforme la entrevista iba avanzando, la madre de Octavio nos compartió que desde la muerte han ocurrido un par de situaciones paranormales. Esto pareciera indicar que él sigue aquí, aquí entre nosotros, exigiendo justicia. Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta, les dio miedo y les dijimos, no, pues no tengan miedo, miedo a los vivos. Él está enojado y está manifestándose que quiere justicia, que estas gentes paguen lo que le hicieron a mi hijo. Porque mataron a mi hijo. Esa es la palabra. Mi hijo, que quieren decir que mi hijo se mató, que mi hijo, esto, que lo quieren componer, no fue así. No fue así. Yo, Dios, ya le pido que me lo tenga con él, pero él no está tranquilo de esa manera. Ah, ya uno de sus guardaespaldas soñó con él también, que lo llamaba y le decía, jefe, ¿qué pasó? Y le dijo, cuídame mucho a la señora en su sueño y al niño. Y le dijo, estoy muy triste. Dijo, no esté triste, jefe. Pero está triste por la manera en que dejó a la gente dolida, a sus padres, a sus seres queridos, a su prometida. Y dice que se le sentó en la cama y sintió como se le fue hundiendo el colchón y ya él se despertó. Pero que lo vio vestido de blanco. Eso es algo que ya me tranquiliza, quiere decir que ya el Señor lo tiene con él. Él está presente. Igual aquí. Un amigo de nosotros que lo quiere mucho y le debía muchos favores y agradecimientos, le iba a hacer una birria. Entonces dijo, ¿y si le hacemos la birria y lo recordamos? Híjole, pues dijimos, pero nada más nosotros. Y dos amigos de él que fueron, no más. Ay, sí fue muy duro porque pues pusimos músicas y cantaban los amigos que estaban ahí lo que a él le gustaba. Así como a pulso, a grito. Y de hecho se empezaban a reventar los globos. Yo creo que estaba ahí. De repente empezamos a decir, órale, estás aquí. Y empezamos a ver mariposas que entraban. Él estaba ahí presente de que en su festejo que él quería. No los dio a saber. Mi amiga fue en su casa de mi amiga y mi amiga dice que los globos estaban arriba. En esa casa él se quedó muchas veces a dormir. Y en el cuarto que nos daban, para que no nos fuéramos porque veamos lejos, los globos estaban arriba, en un segundo piso. Y dice mi amiga que los globos se fueron bajando, bajando, bajando y se pararon en la puerta del cuarto donde él dormía. Y que se asustó mucho. Dice, me asusté mucho. Y mi hija igual. Y salimos corriendo y me dice su esposo que era nuestro amigo. No se asusten. No se asusten. No le tengan miedo. Él está aquí. Está como diciendo, voy a entrar al cuarto donde yo dormía. Pero solitos, o sea, los globos fueron bajando las escaleras. Entonces, mi hijo todavía anuncia que él no se ha ido por completo. Parte de él todavía está aquí. Y está molesto, está enojado. Sin duda alguna, la luz de Octavio sigue más que viva. Esto a través de muchos corazones que lo recuerdan con mucho amor. Gracias por acompañarnos durante esta exclusiva entrevista. Mi nombre es Carlos Arcia Olivares de aquí, La Revista del Sureste. Y fue un gusto que nos acompañaran. No olviden seguirnos en todas nuestras diferentes plataformas digitales para estar enterados de lo que acontece en el sureste de la República Mexicana. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!